Este es mi vida, este es mi pasión Este es mi vida, este es mi amor Este es mi vida, este es mi pasión Este es mi sueño, mi recorrección Todos nos fuiste ¿Cómo dice el hip hop? Pero que le dice Este es mi orgullo, este es mi verdad Mi daño, este es mi felicidad Todos nos fuiste Pero que? Muy bien Uuuuh Este es mi vida, este es mi vida De la época no me viene por lo de este Será que todo es un todo incidio Soy mi culpa enamorarme de tu noves Y siento que tu rica te dirías No te quedas ya no hay tiempo para mentir Y que pasas las tupidas caritas Yo me platico y digo basta, basta para ti Porque tu eres enamorada de mi Este es mi vida, este es mi pasión Este es mi sueño, mi mejor pasión Todos nos fuiste Pero que le dice Este es mi orgullo, este es mi verdad Y esta es mi triste, es mi felicidad Todos nos fuiste Pero no perdiste 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 Y nos desalojan. ¿Quién lo tiene, por favor, que lo devuelva? Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Se fue volando detrás de una ilusión. De esas que llegan a perder la razón. Este vacío que hay en mí hace crecer la soledad y siento que me estoy muriendo. Se me ha perdido un corazón. Por eso hoy quiero brindar por los fracasos del amor. Gracias. Todo lo di sin esperar. Era feliz pudiendo amar. Con poder sobrevivir Sin su calor no sé vivir. Me ha perdido un corazón. Se me ha perdido un corazón. Se me ha perdido un corazón. Se me ha perdido un corazón. Yo soy un hombre, no sale por el juego. Ah, porque... Yo soy suente. Sí, soy suente. Gracias.